Ingrata Me dijiste una mentira, me supiste engañar Jugabas con mi cariño y eso me parece mal Jugabas con mi cariño y eso me parece mal De los besos que me dabas, no eran besos de verdad Traicionero son tus ojos, que nunca me supo amar Traicionera es tu alma, que nunca me supo amar Voy a vengar mi corazón y una por una me la voy a cobrar Voy a vengar mi corazón y una por una me la voy a cobrar Voy a vengar mi corazón y una por una me la voy a cobrar Voy a vengar mi corazón y una por una me la voy a cobrar ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos morena!